Saludos compañeros habitantes de la Tierra, les habla Genial. Y yo, su presentador y mamífero, les traigo nuestro resumen anual de noticias espaciales. En la transmisión de hoy hablaremos sobre el hecho de que la Luna está dentro de la atmósfera de la Tierra, sobre la mayor explosión espacial desde el Big Bang y mucho más. Quédate con nosotros. Ok, basta de títulos y pongamos a este cachorro en marcha. Las galaxias se consumen entre sí en el espacio. Las galaxias más grandes se comen a las más pequeñas y crecen en tamaño. Investigaciones recientes han demostrado que nuestra Vía Láctea se comió al menos otras cinco galaxias cuando era más joven. ¡Qué apetito, ¿eh? La mayor explosión desde el Big Bang se registró el año pasado. Esto sucedió en el cúmulo de Ofiuco, que une a miles de galaxias. Según los científicos, la explosión fue igual a 20 mil millones de billones, son 18 ceros, de explosiones de megatones que ocurrieron una vez por milisegundo durante 240 millones de años. No hay manera de que pueda entenderlo. Una pequeña nota. La velocidad de la luz es de 300 mil kilómetros por segundo. Si viajamos a esta velocidad durante 12 meses, esta distancia será igual a un año luz. Entonces, esa explosión ocurrió a una distancia de 390 millones de años luz. No hace falta decir que estamos a salvo por ahora. La Tierra tuvo dos satélites por un corto tiempo, la Luna y su pequeña amiga. Desafortunadamente, no se podía ver en el cielo sin equipo. La segunda Luna era un pequeño asteroide de solo unos 2 a 3.5 metros de ancho. Este bebé había volado más allá de la Tierra y fue capturado por la gravedad de nuestro planeta hace unos tres años. Hizo un círculo alrededor de la Tierra en 47 días. Fue visto en febrero y ahora se ha ido. La Luna no es solo un satélite de la Tierra. Está casi en el centro de la atmósfera de nuestro planeta. Anteriormente se pensaba que la atmósfera terminaba a una altitud de 100 mil kilómetros. Pero según investigaciones recientes, su radio es de casi 630 mil kilómetros y la Luna está a 380 mil kilómetros de distancia. Bueno, si bien la Tierra tuvo dos lunas durante algún tiempo, hay un planeta con casi un centenar de ellas. Saturno es una verdadera fiesta satelital con 82 lunas flotando alrededor. Por cierto, la Luna no cae en la Tierra debido a la gravedad. Técnicamente cae, pero lo hace sin cesar. Está girando alrededor de la Tierra, al igual que la EEI. Sí, la Estación Espacial Internacional no está flotando en el espacio. Está en constante movimiento. 2019 también estuvo marcado por el lanzamiento de un velero espacial. Un velero de agua común se mueve con la ayuda del viento. Y uno espacial utiliza luz. Las partículas de luz chocan con la superficie reflectante del velero espacial y lo empujan. Esto significa que los satélites impulsados por velas pueden transportar cargas útiles en el espacio para siempre. Esta es una forma potencial de viajar a las estrellas sin usar combustible. Y las películas no nos mintieron. Es posible cultivar plantas en las superficies de Marte y de la Luna. Los científicos recrearon las condiciones del suelo marciano y lunar en la Tierra y plantaron 10 cultivos diferentes. Nueve de ellos brotaron. Incluso había papas entre ellos. Solo no te olvides del ketchup. Marte fue considerado un planeta no vivo durante mucho tiempo porque no había actividad geológica en él. Pero las observaciones del año pasado registraron cientos de temblores. Por un lado, abren nuevos uniformes para explorar el planeta rojo. Y por otro, los Marte motos no son algo que quieras encontrar durante la colonización. A lo largo de toda la historia de la observación espacial, solo dos objetos de otro sistema solar o tal vez incluso de otra galaxia han ingresado a nuestro sistema solar. El primero fue el asteroide Oumuamua descubierto en 2017. El segundo fue Borisov, un cometa encontrado en agosto del año pasado. La nube de polvo que lo rodea permite a los científicos aprender más sobre las sustancias que nos han llegado de otra galaxia. A una distancia de 640 años luz del sol, los científicos descubrieron el planeta WASP-76b, donde llueve hierro. El planeta está muy cerca de su sol y siempre se volvió hacia él con el mismo lado. La temperatura en el lado soleado es tan alta que los metales se derriten y se evaporan allí. La otra mitad del planeta es lo suficientemente fría como para que los metales se condensen nuevamente y caigan como lluvia. ¿Acaso no es genial? Se encontró una estrella inusual en forma de lágrima. Tiene casi el doble de la masa del sol y parece una gran gota de lava debido a una estrella enana que cuelga cerca. La pequeña amiga atrae la energía de su hermana mayor y distorsiona su superficie. A una distancia de 110 años luz de nosotros, parece que el planeta K2-18b es como si llevara el nombre de un prisionero de alguna cárcel, tiene agua. La temperatura también permite la presencia de vida. Tiene el doble del tamaño de la Tierra, pero está demasiado lejos para lanzar una sonda. Los astrónomos e ingenieros ahora están trabajando en una nueva generación de telescopios espaciales. Y pronto podrán estudiar este planeta con más detalle. Hasta hace poco pensábamos que nuestra galaxia parecía una espiral circular. Pero investigaciones recientes han demostrado que se ve más como una papita Pringles. Los científicos midieron las distancias entre el Sol y otras estrellas y crearon un mapa tridimensional de la Vía Láctea basado en estos datos. Resultó que nuestra galaxia está ligeramente curvada en los bordes y toma una forma de S. Ah, es comprensible que la Vía Láctea ahora tenga una papita sobre su hombro. El universo se está expandiendo un 9% más rápido de lo que pensábamos anteriormente, así que tal vez sea un poco más joven de solo 12,5 mil millones de años. Pero lo más interesante de todo es que parece haber estrellas más antiguas que el propio universo. Esto podría ser una prueba de que no solo el Big Bang está expandiendo el universo. Bacterias inusuales viven en la EEI. Se encontraron dos nuevos tipos dentro del dispensador de agua. Pero no te preocupes, este no es el comienzo de una película de terror. Estas bacterias son bastante inofensivas, exceptuando el hecho de que están obteniendo un viaje gratis en la estación espacial a expensas del contribuyente. Se demostró que un planeta puede orbitar un agujero negro como lo haría con una estrella. La energía del agujero alimentaría a un planeta así. Pero para sobrevivir en tales condiciones y no ser succionado dentro del horizonte del agujero, el planeta debe orbitar muy rápido, casi a la velocidad de la luz, y el agujero negro debe girar a la misma velocidad. ¿Quedó claro? Hay un gran trozo de metal debajo de la superficie de la Luna. Está alrededor de 290 kilómetros de profundidad y es cinco veces el tamaño de la isla grande de Hawái. Las razones de esta anomalía aún se están estudiando, pero tal vez una plantación de piña espacial en la Luna sea una posibilidad. No, en realidad no. Cualquier estrella, tarde o temprano, se convertirá en una enana blanca y nuestro Sol no será la excepción. Primero explotará y luego se enfriará. Normalmente los planetas cercanos no sobreviven a tales explosiones, pero todavía hay un planeta recién descubierto que orbita una estrella enana. Mientras tanto, una roca espacial que cayó a la Tierra hace 30 años ha dado una cosecha inesperada. Un equipo de investigación ha encontrado la primera proteína extraterrestre conocida en ella. Es posible que podamos caminar erguidos debido a las explosiones de supernovas. Hace unos 2,5 millones de años, una supernova envió rayos cósmicos a nuestro planeta. Activaron una serie de tormentas en la atmósfera de la Tierra que se convirtieron en tormentas eléctricas. Esas, a su vez, causaron incendios forestales en el noreste de África, donde vivieron nuestros antepasados. Los incendios forestales convirtieron el área del bosque en una sabana, la presión atmosférica cambió y nuestros antepasados tuvieron que pararse sobre dos patas para sobrevivir. Voyager 2, una nueva nave espacial lanzada en 1977, finalmente cruzó la frontera del sistema solar en 2018. Ahora viaja en el espacio interestelar. Durante mucho tiempo se creía que el universo se expandía constantemente de manera uniforme en todas las direcciones. Pero resultó que la expansión se detiene en algunos lugares y continúa en otros. Sí, sé lo que se siente. Un cometa llamado Atlas, descubierto en diciembre del año pasado, se ha vuelto muy brillante al acercarse al Sol. Si conserva su forma y no colapsa, será visible a simple vista a fines de mayo. Se volverá muy brillante y tendrá color verde. Marca tu calendario. Una galaxia realmente enorme llamada XMM 2599 se encontró a 12.000 millones de años luz de distancia de la Tierra. La galaxia había ganado rápidamente una masa de más de 300.000 millones de soles cuando nuestro universo tenía solo 2.000 millones de años. Curiosamente, esta galaxia también se extinguió rápidamente por razones desconocidas. Tal vez se volvió demasiado grande para sus pantalones. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con una amiga. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. ¡Quédate en el lado genial de la vida!